Música Con su venia, señor presidente, honorable asamblea. El pasado 8 de septiembre, el Ejecutivo Federal presentó a esta soberanía diversas iniciativas que en su conjunto componen el paquete económico para el ejercicio 2016. Entre ellas, se encontraba la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, cuyo dictamen la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que me ahorro en presidir, pone hoy a su consideración. Este dictamen plantea refrendar el compromiso de contar con finanzas públicas sanas y fortalecer la autonomía del Banco de México mediante un cambio fundamental en materia de responsabilidad hacendaria. El complejo entorno económico internacional nos obliga hoy más que nunca a actuar con responsabilidad para preservar la estabilidad económica. En este sentido, la adición de un artículo 19 bis a la Ley Federal de Presupuesto y Reforma Hacendaria y Responsabilidad Hacendaria prevé establecer un mecanismo que fortalezca la posición financiera del Gobierno Federal y garantice la reducción de la deuda pública en caso de que se reciban ingresos extraordinarios asociados al remanente de operación del Banco de México. El Banco de México, tal como lo señala la ley que lo regula, es una institución sin propósito de lucro, por lo que es posible que pueda generar un remanente en su operación. Es importante señalar que este remanente se incrementa normalmente en momentos de depreciación de la moneda nacional, lo cual genera un ingreso neto por revaluación de activos de sus gastos de operación. De conformidad al artículo 55 del Banco de México, está previsto que dicha institución entregue al Gobierno Federal el importe íntegro de su remanente de operación una vez constituidas las reservas previstas en esa ley, cuando ello no implique una reducción de reservas provenientes de la revaluación de activos. Sin embargo, si el Gobierno Federal se gasta estos recursos, la deuda consolidada entre el Banco y el Gobierno se incrementa. Para que esto no suceda, debemos asegurar que el Gobierno Federal aplique estos recursos que por su propia naturaleza no son recurrentes, directamente a reducir el endeudamiento público o a minorar los requerimientos financieros del sector público. Esto cobra particular importancia en las condiciones actuales, cuando se prevén condiciones menos favorables en los mercados financieros internacionales. Por lo anterior, el dictamen propone que por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público destine los ingresos que correspondan al importe del remanente de operación del Banco de México entere al Gobierno Federal en términos de la ley del Banco de México en los siguientes conceptos. Cuando menos el 70% a la amortización de la deuda pública del Gobierno Federal contratada en ejercicios anteriores o en la reducción del monto del financiamiento necesario para cumplir el déficit presupuestario que en su caso haya sido aprobado por el ejercicio fiscal en que se entere el remanente o bien una combinación de ambos conceptos. El monto restante se puede destinar a fortalecer el fondo de estabilización de los ingresos presupuestarios o bien al incremento de activos que fortalezcan la posición financiera del Gobierno Federal. Cabe señalar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá dar a conocer la aplicación específica de los recursos del remanente de operación que hubiera recibido del Banco de México así como la reducción de esta genere en el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público. Compañeras y compañeros diputados gastar el remanente del Banco de México es equivalente a utilizar las reservas internacionales para su gasto corriente. Ello no sólo sería irresponsable sino que aumentaría la presión estructural sobre finanzas públicas en los años subsecuentes. Las reservas internacionales representan una fortaleza para la economía ya que permiten asegurar la liquidez y el orden del mercado cambiario factores importantes para salvaguardar la estabilidad económica. El dictamen que ahora se pone a su consideración resulta de un trabajo de revisión cuidadoso y responsable de todos los miembros de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Lo que proponemos a ustedes es fortalecer la economía asegurar la liquidez y el orden en el mercado cambiario para salvaguardar la estabilidad de la economía mexicana y por lo tanto el bolsillo de nuestras familias mexicanas. Con su voto favorable este pleno avanzará en este sentido y enviará una señal de más certidumbre y confianza para todos los mexicanos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Dino Cosa.